Mr. Gordy, el voltaje, con John Eric, un bandido de peso completo. Y con el fraca, traca, toma, toma, métetele al filín. Ram, pa, pam, pa, pam, ponte el bikini, man. Joder, muy fresca, pa, y el de Samini. Y Julio Valtoma, con el John Eric. Y con el fraca, traca, toma, toma, métetele al filín. Ram, pa, pam, pa, pam, ponte el bikini. Joder, muy fresca, pa, y el de Samini. Y Julio Valtoma, con el John Eric. Dale hasta abajo, ma, ya estamos ready. Un poco de Lonely Rock, con Cranberry. Joder, muy fresca, pa, comerte la cherry. Y Julio Valtoma, con John Eric. Tú me conoces, el gordito del guata, que siempre mata. Todas las gatas, ok. Es que le gusta hasta los que se arrebatan. Con otras baratas, sin dar tantas latas. En la calle fruteo, en el cacoteo. Pararme no creo, me gusta perreo. En el bueyeteo, dale más bella que oh. Vamos a empaternos más que en el fraqueteo. Taca, traca, toma, toma, métetele al filín. Ram, pa, pam, pa, pam, ponte el bikini, man. Joder, muy fresca, pa, hoy y el de Samini. En Julio Valtoma, con el John Eric. Taca, traca, toma, toma, métetele al filín. Ram, pa, pam, pa, pam, ponte el bikini. Joder, muy fresca, pa, hoy y el de Samini. En Julio Valtoma, con el John Eric. Joder, que pago con suyo. Mirate a aquella gata de la Juanta Azul. Me la perreo yo, te la perrea tú. Que se joda, papi, esa es la actitud. Joder, que pago con suyo. Mirate a aquella gata de la Juanta Azul. Me la perreo yo, te la perrea tú. Que se joda, papi, esa es la actitud. Quédate le asesina, voy pezima. Tu rompe el suelo, yo esta arriba. Atrévida, me imagina. Aquí esta lo tuyo, tranquila, mi nina. Vamos a montarla pa' que todas las gatas vengan. Si quieren perreo, pues entonces tengan. Venga, mujeres, no se desesperen. Vámonos hasta abajo, mami, que es lo que tú quieres. Mami, que es lo que tú quieres. Te pedimos, ah. Vámonos, dale más. Dejen ese corte más. Por si no arranquen, fa. Mami, tú mames, flow. Y dejen, bla, bla, bla. Por si no vuelto a decir, papá, mam. Que te perreemos, ah. Vámonos, dale más. Dejen ese corte más. Por si no arranquen, fa. Mami, tú mames, flow. Y dejen, bla, bla, bla. Por si no vuelto a decir, papá, mam. Y con el taca, taca, toma, toma. Vétele al frilín. Rompo, pompo, pom. Ponte el bikini, mam. Ponte el muestra pa' que el tesamini. Es Julio Vos, toma. Ponte el jokerín. Taca, taca, toma, toma. Vétele al frilín. Rompo, pompo, pom. Ponte el bikini. Ponte el muestra pa' que el tesamini. Es Julio Vos, toma. Con el John Eddy. White Lion. El Portaje. John Eddy, la Ruta Osorio. Con Mr. Gordy. Vámonos, dale. Vámonos a estarlo, ha. Ya. Diggity Records. M-Bow. Vámonos a darle pa'. Vámonos. Vámonos a darle� para protesta. ha.